Feria Guatlatauca Puebla Feria Guatlatauca Puebla 2017 En honor de los Reyes Magos Este sábado 7 de enero Tendremos grandes eventos Para ti y tu familia Iniciando con una procesión En compañía de la banda Águilas Doradas Águilas Doradas Posteriormente Gran Jaripeo de lujo Con la mejor ganadería de la región Del señor Mario Vázquez Y sus auténticas máquinas de reparo Amenizando las montas Una banda sorpresa Con los mejores zones jaripeyeros Además Show de imitadores Y regalo sorpresa Y no podía faltar La espectacular quema De los juegos pirotécnicos Hoy me reclamaron Por venir a verte Y para cerrar con broche de oro Este grandioso día Se presenta En nuestra pista Directamente de Mazatlán, Sinaloa Luis Antonio López El Mimoso El Mimoso Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar El Mimoso Él te puso un castillo en París El Mimoso Con puras mentiras Cantando todos sus éxitos El Mimoso Con mi vayas a verlo Si te sigo amando Igual que el primer día El Mimoso Y por si fuera poco El sensual ritmo de la cumbia Con el grupo Aroma Aroma Amor de tres Es una mala relación Aroma Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por qué Oh, ese amor es todo a mí Aroma Por un rato Por un rato Aroma Díganle Que sigo enamorada Cuéntelo Aroma Que me hace tanta falta No lo olvides Sábado 7 de enero Es el gran día Todos los eventos Son totalmente gratis Si Escuchaste bien Totalmente gratis No te los puedes perder Evento 100% confirmado Habrá Estricta seguridad Invita La mayordoma Irene Aguilar Allá nos vemos Nos vemos